¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo PC de Alpinor Online. Ya ves que me ha gustado el juego. Sigo creciendo como healer, me estoy fortaleciendo, ya tengo un poder de 1900, bueno, perdón, poder, esa es la vida, perdón, tengo una vida ya de 1900, he ido creciendo, tengo mejor ropa, tengo mejores armas, lo único que me falta es hacer más dinero, más dinero. Entonces me he movido un poco, fijaros que la de Ford está aquí, que es la casa principal, y quería venir, me he venido andando, y matando bichos por supuesto, y me quería venir a Matlock, pero yo creo que va a ser mejor a Fort Sterling, porque se ve así como nieve, quizá esto sea piedra, y voy a tratar de ver si allí hay piedra o algo de eso. Esto fue, creo que es la parte inicial, o algo, que salió una casita. Ah, no, esta es la casita, debe ser la ciudad principal, no tengo idea. Bueno, vamos a Fort Sterling, me gustaría, no me he metido todavía en PvP, no me gusta mucho el PvP. Ya he hecho una de las cosas que me gusta de este juego, es que puedo jugar PvE tranquilamente. Entonces no vamos a pasar por aquí, voy a regresar por donde he venido, voy a hacer vídeo mientras voy caminando, matando bichos y creciendo, y después, a ver, espérate, uy, no puedo pasar, no puedo pasar sin que me maten, tendría que pasar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, bueno, es un poquito largo, es un poquito largo, hay muchas zonas PvP, luego está la zona roja, bueno, pues sí, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, volvemos aquí, volvemos aquí como dije, volvemos a la ciudad donde yo estaba, ¿no? A ver, sí, aquí pasamos aquí, no hace falta volver aquí, porque desde aquí me voy directamente para acá, para acá, vale, tenemos que estudiarlo bien, mientras lo vamos haciendo. Entonces, bicho que voy viendo, de nivel Ragulinchi, lo voy matando. Sí, me he decidido volver, no he llegado a la, no he llegado a esta ciudad, o sea, he conocido hasta aquí, prácticamente. Y lo que quiero es subir, subir las armas, las armaduras, y nos vamos a meter una mazmorra. Ayer me metí una mazmorra solito, y la hice, así que, bueno, realmente hice dos, realmente no hice dos, perdón, realmente hice tres, porque la primera, vi que un tío se metió, y yo me metí detrás para ver qué tal, y le ayudé bastante. Y después vi que quizá podría solo, y lo intenté, y pude solo. Y luego hice otra que conseguí por allí, verde, también, que me imagino que son las más fáciles, y también, y también la hice, pero esta, creo que era una sola planta, algo así, no me recuerdo, porque la primera que hice solo eran dos plantas. Bueno, este, a ver, a este lo vamos a matar ahora. Como dije, vamos a ir bajando. Vamos a ir matando, para que veáis, ya lo tengo bastante especializado. Lo acerco, pa, 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 y cuando me dispara, ese, ese, a lo de, yo me le meto por detrás, y le doy tras, tras, mira. Y me toca muy levemente, ¿ves? Ah, mira, tomo un modo de conocimiento del novato desbloqueado. Vale. Pues me voy a ir andando, va a ser un poco largo quizás, pero me voy a ir andando. Voy a hacer esto, hasta allá. Así que vamos. Bueno, diario, pues es que me conecté hace poquito, y quería hacer el video. Ya había comenzado a caminar desde ayer. Cofre, desafío, caballero, desbloqueado. ¿Y dónde está ese cofre? Ah, este me lo dan. Ah, no lo puedo obtener, porque estos son... Son premium, y yo no soy premium. Ahora, vamos a ver si lo ponemos para luego. Pero ahora no lo soy. Vale, seguimos caminando por el mapa, voy buscando bichos. Mira, aquí hay un dungeon. Vamos a aprovechar y lo metemos, y así de repente, si se hace muy largo el video, ya lo he hecho. Este es verde, como es que yo quiero hacer. Espera. Vamos a coger todas las pieles. Me interesan todas las pieles. Para ir subiendo todo hay que subirlo. Todo, 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 todo hay que hacerlo. Hay que recoger piedrita, hay que recoger madera, hay que hacer de todo. Vamos a coger esta madera. A ver si está completa, que esta también la estoy subiendo. Estoy subiendo todo. Más que todo para hacer dinero. Me interesa tener dinero. Tengo muy poquito dinero, muy poquito. Y una forma de hacer dinero es hacer todo. Simplemente todo. Vamos a ver si aquí no ha entrado nadie y podemos aprovecharnos de este dungeon. Pues parece que sí. Vale. Hay que pensar siempre estrategias. Eso sí me he dado cuenta. Vale, este bicho está solito. Mira, el nivel no es bajo tampoco. Está bastante bien. Yo soy 1900 pero me dan, ¿eh? Me dan. Yo soy un healer. Yo no es que voy atacando y tengo una armadura, ¿eh? Yo soy un healer con ropa de tela. No se olvidéis. Yo estoy aprendiendo, como dije. Y si te gusta, pues dale like. Uy, aquí hay tres. Esperamos que se recargue todo. Vale la vida, todo. Y vamos. A ver si puede venir uno. Es muy difícil que venga uno. Los atacamos así. Uh, ¿qué pasa? Vamos. Vamos a recargarlos de vida. ¿Veis? Uy, no, 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 no. Peligroso. Peligro, 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 peligro. Peligro. ¿Ves? Y podemos escapar. Esto es una estrategia para un healer que tiene poca ropa. O sea, una ropa muy débil y poca vida, mejor dicho. Escapas. Ya hemos dado uno. Habían tres. Ahora me quedan dos. Así que vamos a recargarnos la vida rápidamente. Así, para no esperar tanto. Eh, una estrategia es eso. Vamos matando uno y... Y ya me quedan dos. Hay que ver, no me dan aquí. Por cierto, solo me han dropeado, desde que estoy jugando al avión, una espada. No me han dado... O sea, las otras cosas las he conseguido en cofres. Pero drop de bichos, yo no sé si es que no los hay. Yo no sé si es que me lo regalaron y lo conseguí en el suelo. Pero yo vi una espada. O sea, un bicho me dio una espada. Eso es cierto. Venga, muere, desgraciato. Toma. Vale, mira, ha subido también el casco. Entonces, esto que tiene aquí, es que ha subido estas cualidades de aquí. Eh... El arma... ¿Dónde es que veía yo eso? Espera, espera, espera. Ah, el arma logré quitar una de estas ya. Y he visto algo... Espera, déjame ver dónde era. Creo que era aquí. A ver... Ah, vale, aquí. Pues el arma ya la tengo en tres. Vale, me da esta curación. Que está bastante interesante. Cuando estás jugando con alguien, pues tienes... Esta curación que se la lanzas a la persona. Enfoca el rayo sagrado en el aliado objetivo y cura 60 de vida. Pero claro, eso no es para mí. Se para un aliado con el que esté jugando. Bueno, esto tiene mira, 800. En teoría, debería de poder. Uy, qué castigoso. Y le lanzamos. Uh, este. Está dando la tecla que no era. Uh, ¿me va a dar? No creo, no creo, no creo. Creo que sí. ¿Quién era? Uh, desde ahí me dispara. Bueno, pues te voy a dar lo tuyo. Toma. Y adiós. No me dejo curarme, pero bueno. Otra cosa, si te matan aquí, me he podido levantar. Yo no sé si es porque estoy en los niveles fáciles. Y no pierdo nada. Es importante, no pierdo nada. Creo que había visto en algún vídeo de que nivel alto sí pierdes todo. Ah, espera que me recargue la vida. ¿Cuánto tiene este? 96. Va. Bueno, de dinero, ya ves que da algo. 46, 9. A ver, dinero, ya tengo solo 20.000. Tenemos que subirlo. Ratoncito. Los ratoncitos pues no tienen mucha vida. 34, como ves, ya con un toquecito. Uh, estoy hecha humo. Estoy hecha humo. Ah, 300. Bueno, en teoría puedo. Vamos a ver. Hay unos que, hubo uno que lo toqué. O sea, perdón, lo maté. Y en el área he hecho como una explosión o algo y me mató con el tiro. No sé cuál fue. No fue aquí. Fue una de las primeras mazmorras que hice. Bueno, porque aquí hay varios. Entonces aquí no lo metí. Ven en medio. Uh, medio. Pero los maté. Bueno, este es diferente, ¿eh? Uh. Uy. Uy, muy feo, muy feo. Muy feo. Escapamos. Ese era muy feo. Ese era muy feo. Se da 700 de vida. Con lo que veo. Porque sí que está, está reteado. Pero. Muy feo. Muy feo de lo que me hizo. Hizo como aprovecharse de mí. Pero ahora le vamos a dar. Pobre abusadorcito. Hace mucho daño este, ¿eh? Con lo que vi. Pero bueno. Es no dejarlo y ya darle el solo. A ver. Estoy la mazmorra fácil. Pero claro, estoy yo solo. Recuerda que soy un killer. Que no. No es que soy un asesino con ropa de placa. Vamos a darle a este. ¿Ves? Ok. Cuando es así. Es más fácil acercarte. Y darle a los minions que él tiene alrededor. Que le están ayudando. Este igual. Este tiene 700 de vida. Este tiene 300. Ah no, 800. Mira. Estos son dos. Y hay que acercarse porque tiene un... Un arquero. Y el arquero me va a dar... Me va a dar daño. Entonces es preferible... A separarlo. Irle dando. ¿De a poco? Uh. Vale. Nos curamos. Mientras le vamos dando a uno de ellos. Porque no te puedes enfrentar a los dos a la vez. Es absurdo. No puedo. Yo soy un healer. Vuelvo a decirlo. Entonces. Una estrategia es ir uno por uno. Venga. Este ya está listo. Chupamos. Quitamos los dineros. Uy. ¿Ves? Siempre tengo que estarme curando. Porque. Pues. La vida que tengo es poca. Y la ropa es. Y eso me parece que es bastante. ¿Eh? Porque lo he ido subiendo. Uh. Este explotó. Desgraciado. Me hizo daño. Vamos a esperar a que suba un poco. Bueno. Podemos subir nosotros. Que esto es rápido. Vamos. Bien. Se no dejó nada. Sí dejó. Casi siempre te dan. O siempre te dan dinero. Vamos. A separarlos. No. Eso es muy dañino. Ica pica. Vale. No lo maté. Pensé que lo mataba. Pero no lo maté. Así que bueno. No pasa nada. Ok. Nos cargamos un pelín. Está un pesado. ¿Eh? No. 20.000. Es que subo poquito. Ese dinero que dan es muy poco. He intentado. A ver. Este dice que es de Colombia. Vale. Que quiero ver si hago unas mazmorras con gente del clave. Me refiero a ayudarles a ellos que... Vamos. Vale. Bien. Estos hacen daño. Estos bichitos. Son chiquitos. Pero son como unos zancuditos. Qué pico. Aquí hay una segunda planta. Esperamos que se vaya el veneno. Que al inicio me metí ahí. Y iba agarrando el dinero. Pero me mataba eso. Vamos a darle a estos. Montarlos. Yo necesito algo que haga daño. En área. Aparte ese que tengo. Bueno. Este que tengo hace daño en área. Y cura. Cuidado. 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 Y me cura. Vale. A ver si me recuerda de bajar después. A ver qué lleva. Yo no sé si vale la pena cambiarme a la otra ciudad que elije. Pero bueno. Quisiera ir. Por conocer. Hay que conocer todo el mapa. O me gustaría conocer todo el mapa. Va. Están. Chupaditos. Bien. Bien. Hoy no creo que pueda jugar para hacer mazmorra. Porque tengo una barba con casa. Pero. Si después es que no sea una mazmorra. Uy. No, no, no. Se hace. Se hace. Uy. Y se van. Claro. El tiempo perdido. Bueno. Mate a uno. Mate a uno por lo que vi. Hay un dinero en el suelo. Hay un dinero en el suelo. Y eso es importante. Uno de ellos ha muerto. Vale. En este caso. Están aquí dos. Antes era como tres, ¿no? Bueno. Pero tranquilo. ¿Por qué tan agresivo? ¿Por qué tan agresivo? Ven. Dime. ¿Cuál es tu trauma? Dime traumas. Voy a hacer el psicólogo. Un patasmo. Espero recordarme de bajar. Que no se me olvidan las cosas, ¿no? Un problema de memoria. Cuando llega el fuego maldito. Subió el. Especialista en combate con hábitos. Sacerdote. Subí otro nivel. Sacerdote. Ahora vemos que me da eso. Bien. Ahora vamos a ver que me da eso. De sacerdote. Creo que no puedo ver por aquí, ¿no? A ver. O sea, una forma de verlo es esta. Entro aquí. Y aquí lo veo. Cuando llega a nivel seis. Me da enérgico. Cada ataque normal restaura uno de energía. Pero no creo que tome ese. A ver. A ver. ¿Qué sería? Este. Ahora me está dando este. Después de cada cuatro hechizos utilizados, se incrementa tu lanzamiento de curación. Vale. Otra cosa es que yo había cambiado esto. Espera. Este me da tiempo de lanzamiento más rápido. Y este daño. Yo voy a poner todo a daño. Este es peso. Este es daño. 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 Voy a poner daño. Vale. Vamos a hacer daño. Venga. Muere. Vale. Entonces. Dinero. Agarramos un poquito. Uy. Aquí tenemos estos dos. Nos recercamos. Y adiós. A ver. Uy. No. 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 No sé. Subí. El lanzador de hábito de tela. A ver. A ver si me da otra ropita. De nivel mayor. Eso sí que no lo sé. Y eso como lo puedo saber. No lo sé. Creo yo. Creo yo. A ver. ¿Cómo se ve eso? La ropita. Creo que era esta la ropita. Sí. Esta es la ropita. Me puse. Yo empecé con ropa pesada. Porque no sabía que quería hacer. Empecé haciendo un arquero. Pero después me convertí en un clérigo. Como sabéis. Y la ropa. Esto. La ropa. Y la ropa. De clérigo. Con tela de obrero. Armadura. Placas. Y esto es tela. Tela. Esto es. Luchador. Y no sé qué más. Vale. Pues en teoría. Utilizable. Esto es. De experto. Y este es. Hábito de pureza del iniciado. Estas son las cosas que te dan ellos. Este. Druida. Sectario. Real. Erudito. Yo estoy utilizando clérigo. Este. Por lo tanto. Lo que tengo es lo mismo. Lo que tengo es lo mismo. No he subido. Por lo que veo. Por lo que creo. No he subido. Aquí. No sé lo que hay. Vamos a seguir investigando. O matando. A lo derecho. Toma. ¿Ves? Le cortas el. El. Esto es lo bueno. También de ese. De este. Que lo que hace. Es que le ataca. El área. Corta. Claro. Y me cura. Aquí me da igual. Que me dispare esto. Porque ya está listo. Uff. Que se ha llegado. Al cofre. ¿Ves? Se lo cortas. Claro. Hay que esperar. Que pase el pulldown. Venga. Aquí me imagino que este me da velocidad. O. Es lo que no sé. Luego lo veo. Porque ahí lo que me da velocidad. Uff. Este me cae. Toma. Desgraciado. A mí no me está chupando. Ahí va. Y me dio. 35. ¿Esto qué hace? Me da velocidad. Da velocidad. Da velocidad, ¿no? Aumentado el daño. Ah. El daño con tu monstruo. Aumentado 100%. Y velocidad, claro. Por eso yo tenía puesto que los boosts míos fuesen más rápidos. Por el tiempo de pulldown. Uy, otro que me chupa. Y este que hace lo mismo. No. Ya este me hace una cosa. Todos los tiempos de espera se redujeron. Vale. Toma. Vamos a poder curarnos aquí. Bueno. Este ya está listo. ¿Ves? No. A lo menos lo tengo dominado. Pero el natal o el natal o el teléfono me está costando por lo de este. Creo que voy a seguirlo practicando. Porque me cuesta hacer clic en el punto y que salgan disparados los bichos del área. Creo que hay como hacer. Estas son fáciles. Por eso estoy mientras me estoy cargando de vida. Bueno. Estamos avanzando. Vamos por aquí en teoría. Creo. Uh. Vamos a ver si podemos traer estos dos solamente. Pero quiero mucha gente aquí. Mucha visita. Lo bueno es que como soy pequeño. Veo poca gente en estos. Me recuerdo uno de los primeros vídeos que hice. Que me metí en una mazmorra. Y no había nada de nada. Ni un enemigo. Es que ya había entrado gente. No, no, no. Es este. Es este. Vamos, mueres. Bueno. Ha pasado. Ha tenido que pasar. Creo que es una de las pocas veces que he muerto una mazmorra. Creo que es la segunda. Pero bueno. Siempre hay una segunda vez. Recuérdense que. Te puedes burlar. Lo que quiera. Pero soy un healer. Con ropa de tela. Eso me cuesta todo. Uy no. Otra vez. No pasa nada. No. Uy. Me hace daño. Me hace daño. Otra vez no. Otra vez no. Otra vez. Otra vez. Es que eran dos. Oye. Primera vez que me está costando una mazmorra. Pero creo que maté uno. No estoy muy seguro. Espero no perder todo. No perder nada. Mejor dicho. Ay. Ah si. Porque es que hay dinero. Vale. Entonces maté uno. Queda uno solo. Entonces. No. Quedan dos ahí. Va. Por favor. Vengan. Vengan. Que se quede uno solo. Si. Mira. Uno maté. Vale. Vale. Uno lo maté. Y ahora si. Ahora si. Vente pues. Y ahora si queda un poquito más fácil. O sea. Un poquito más fácil de lo que era. No es que sea fácil. Bien. Bien. Uff. O sea. Y cuando hay dos. Estos ratones van a venir. O sea. Ahí hacen un golpe en área. Veamos. Por lo menos ellos ya no mueren. Pero explotan. Cuidado. Lo que voy a hacer es esto. Y prepararme. Para. Un posible. Un posible ataque de ellos. ¿Ves? O sea. Yo no sé si. Como healer. Y a este nivel. Ustedes son muy superiores. Pero a mí me cuesta. Aquí. ¿Qué hay? Vamos a ver. Por parte. ¿Qué es esto? Esto está más borras grande. Ajá. ¿Haces al jefe? ¿Haces al jefe? Mata. ¿Qué tal estos bichos? Ah, no. ¿Qué puedo? No, 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 no. No quiero que me mates. ¿No? ¿Por qué? Oh, no, 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 no. Uff. Ese está chunguillo, ¿eh? ¿Puedo matar a uno de estos? Sí. Es que. Mientras él está. Descarándome. El otro también me está dando. Es como. Vale. Ahora sí. No, no, no. No es fácil. No digo que ahora sí es fácil. Sí, que ahora sí los mate. Uy, no, 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 no. Ah. Eso duele. Y ahora qué va a hacer. Me va a sacar una brujería o algo. Porque así no lo mato. Tiene 3.000 de vida él. Yo lo tengo en 900, pero... Ah, los que sacaban el área esas del otro. No, ese también. Me va a matar. Uh, bien. Bueno, bueno, bueno. No hay moneditas. Bueno, es que me da el cofre. Bueno, me dio un libro. A ver, este libro. Nivel 1. Me genere tú. Vale. Vamos a ver qué más hay. Si hay algo más. Sí, hay algo más. Ya había más cofres. Ya había más cofres. Este es el feo que hace que... Saca las áreas que se mueven. Que me mató. Porque eran dos. Hace mucho daño, ¿eh? Punto aprendizaje alcanzado. Sacerdote. ¿Qué punto es ese? Vamos a ver. Yo estoy... Haciendo ese daño, vale. Perdón. Aquí le está dando siempre la misma tecla. Pasando a cuatro, puede ser. Yo no sé qué nivel es. No, no sé qué nivel es. ¿Qué nivel es este? Cinco para seis, puede ser. Bueno. Raticas. Me baja ahí. Por rata. Ah, las ratas, ¿verdad? Que explotan. Se me había olvidado. Bueno. Uy, este está... ¿Qué es un libro? Este detrás es el que saca las cosas esas que explotan. Vamos a matar a este primero. Vale. Ahora este. Mira, ya sacó. Brujería. Curamos. Está sacando a brujería otra vez. Mira, es que se mueve. Bien, 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 bien. Es que entre varios es más fácil. Porque yo voy atrás, por ejemplo, curando. Y el de adelante va allí. Este, golpeando a los bichos. Nada más la mazmorra se me va a ir todo el vídeo. Así que el vídeo va a ser de esta mazmorra. La primera mazmorra, a ver, de luego haremos otro vídeo con lo que sigue. No sé cuál es el color que sigue. También explota. No sé. Porque hay uno amarillo, uno azul. Por lo que he visto. Entré en uno azul. Y me parece un pelín difícil. Y lo dejé. No maté a ninguno. Estos son los que explotan y dejan ahí el tufillo. Lo bueno es que este me ayuda a subirlo de matar criaturas. Lo tengo ya el 59%. Y este, especialista en combate de mato caído. Me falta poco. ¿Y este? ¿Qué hará? Seguramente más adelante me dan otro cofre. Eso es importante. Importante. Con gemas. Me están dando gemas. Todavía no sé para qué sirven. Debe ser para colocarlas en armas armaduras. No, pero... No explotaron. Mira, ahí hay algo verde. Mira, pero es que son como los borras diferentes. No todas solas. Vale, a ver qué hay aquí. Me ralentizo. Ah, para... Un buff. Vale. Venga. De protección, creo yo. Se me protege contra todos los malos espíritus. Uy, 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 uy. Uy. Es un daño, ¿eh? Bien. Y este. Vale. Uf. Vamos a reposar un poco. Vamos a pensar qué es lo que ha sucedido. Vamos a pensar qué es lo que ha sucedido. Que no ha estado... Fácil. Toma. Uy, no, 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 no. Murciélagos, ¿qué es esto? Se ha ralentizado ahí mi ordenador. Se ha lagueado un poco. Uy, no. Bueno. Subimos. Vamos avanzando. El próximo jefe debe ser difícil. Esto debe ser... Uy, estos son de los malos. Bueno, todos son malos. No te voy a perder. Todos son malos y hacen daño. Este es el que lanza esas cositas. Que... Yo no sé si esto se toca o no se toca. Ey. Papo, papo, papo. No, no. No puedo hacer mucho daño. Este es fácil. Este es fácil, pero... Vuelvo a decir que tengo ropa de tela. Es que ese es un robo. Y soy un clero. Y eso lo rezo. Pero bien de la humanidad. Mátale. Bien. Mira, me dejó algo. Este tropeó algo. Este tropeó una bolsa. Buah. Porquerías. Tengo una mejor. Me he ido así. Sin ver la vida como la tenía. Cuidado. Uff. Me he acostado. Vamos a reposar un poco. Espera. Pensar. Ah. Este es el jefe. Espere, 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 espere. Espere, espere, espere. Espere, espere, espere. Un momento. No seas malo conmigo. Que yo soy buena persona. Vale. Vamos a darle lo suyo. Y lo de su prima. Ahora sí. Estaba preparándome psicológicamente. Para que pueda venir. Este va a hacer más daño que los anteriores. Tiene 5.000 de vida. Vamos a irme cargando la vida. Porque creo que viene algo difícil. No. 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 No se me ataca con un solo. Un solo. Un solo. Un solo coquecito de eso. Mira como hace daño. Creo que me divina antes de tiro. No. No grites. Tranquilo. No, no, no. Tranquilo. 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 Vamos. Tendida. Lo tengo bajando, ¿no? Cuidado. Tendida. Y me cargo de vida. Y me sale bien la jugada. 1.800. Qué bueno, ¿eh? Y voy subiendo lo del arma. Qué bueno, por tanto, para mí. Está listo. Pensé que no iba a poder. Lo vi como de cedillo. Bien. Vamos a ver. ¿Ya terminé? Mira que bien. Gemas. Gemas. Una armadura que venderé. Esto que no sé lo que es. Globo. Cocífero. Bueno, que siempre venden en el mercado. Mil de plata. Bueno, mira. Para hacer 20. ¿Qué vamos a hacer? Ponerlo aquí. Otra bolsa. Igual la mía. 720. Es que no sé. Vale. Y una bolsa de dinero. Dinero. Siempre viene bien. Ya está todo. Ya está esta mazmorra. Vamos a bajar a donde dije que iba a bajar. A ver si llegamos. Y bueno, yo. Después de esto. Pues voy a dejarlo aquí el vídeo. Cuando salga la mazmorra. Te recuerdo que le des like. Coméntalo. Compártelo. Y si lo estás jugando. Pues me dice si. A ver dónde era. A ver si veo las ratitas esas. Y. Oye. Me está gustando el juego. Lo bueno. Es que. Yo estoy jugando en PvE. PvE. Perdón. PvE. Pero lo bueno. Es que puedo hacer eso. De jugar PvE. Lo malo. Es que creo que me obligan. A ir a sitios de mayor nivel. Y eso es lo que no me llama la atención. Pero bueno. Con el clan. La idea sería ir a algunas mazmorras. Y ayudarles. Entrar en alguna mazmorra más difícil. Esta es la verde. Ya habéis visto. Es súper sencilla. Bueno. Para mí. Me ha costado. Y de hecho. He muerto varias veces. Pero recuerda que yo tengo ropa. De. Healer. Ropa de tela. Que protege nada. Soy como un papel. Es como ponerme un papelito. De armadura. De armadura. Este. Luego intentaré otra vez. Con la tablet. A ver. Esta segunda. Segundo. El buff. Que tengo aquí. Que es este. Que es el que me curo. Y. Golpeo en área. Es que no sé por qué. No se me da bien. Me he probado pocas veces también. Tampoco probé mucho. Y bueno. Esta es una subida. Luego había una escalera que bajaba. Así que estamos llegando. Tranquilos. Yo sé que por aquí no se sale. Yo solo quiero ver las ratas que vi al inicio. A ver si las puedo matar. Ver si hay algo más. Secreto o lo que sea. Para salirle de la A. Aquí abajo. Creo que era. ¿Puede ser aquí? Mira. A ver si hay que había bichos. Ah, dale. A ver si hay algo más. Extra. Un puto. Un pano más. Ah, puedo. Puedo llamar un montón de estados aquí adentro. Uy. Uy. Es fétido. Aquí hay algo, ¿no? Ah, para subir. Mira. Sí, está en voz aquí, ¿ves? Pensé que era un enemigo común. Vale. Vamos a ver. Entonces sería. Uy. 4.600. A ver. ¿Qué me hace este de? A ver. Pues este. Lo que hay que hacer es ponerse lo por detrás. Ahora. ¿Ves? 4.000. De vida. Una burra, ¿verdad? No, 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 no. Nos pilló, nos pilló, nos pilló. este pega, este pega, lo que pasa es que tengo que, nuestra estrategia va a ser golpear solo de lejos y tengo que tener todo destrozado, a ver la 89 y la ropa 85, 86 bueno, vamos a darle, vamos a darle otra vez, voy a intentar no acercarlo, pero es difícil, porque hago un golpe, uh, hago un golpe y me tira, hago un golpe, ¿ves? a mí me cuesta, porque tengo que castearlo bueno, lo tengo ahí, uh, quería ponérmelo aquí aquí, ahora sí, ahora sí me divida, ¿ves? tira de lejos ah, vale, estoy poniendo, estoy tan nervioso, que no veo que él lo lanza y se ve en el suelo, uy, aquí mira, bien, parece que llegue, ¿eh? parece que llegue a ganarle por ahora bien, eso lo evito lo tengo casi listo un par de golpes bien luchadora de túnica de tela y una moneda me dejaste bueno, mira, uy, 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 bastón sagrado que seguramente será el próximo que utilice mira, todo esto voy a vender algunas cosas esta bolsa de dinero y gemas que no sé para qué son todavía si alguien sabe y me puede explicar yo las cosas que no sé para qué son las guardo este es de tela, ¿no? soldado vale pues, como dije, voy a salir ¿esto qué es? ¿esto qué es? una marca antigua utilizada para fusionar artefactos y encontrar equipos y encantar equipos bueno, luego lo veremos cuando sepa para qué es bueno, este es el sitio donde quería llegar creo que había unas ratitas por ahí creo que no hace falta ya matarlas no, no las veo vale, pues salimos como dije, espero que te haya gustado dale like, coméntelo, compártelo y mira este voy a regresar a mi ciudad voy a vender todo lo que tengo que vender guardar lo que tengo que guardar y después intentar llegar a la zona esa de hielo que había mencionado que sería esta ok vale, pues nos vemos en el próximo vídeo cuídate y hasta la próxima me voy jajaja así lo hemos sido cumplida no me estoy aquí y hay que ir aquí vale chao chau 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 chau